¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal yo? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Viva, viva Cartagena Y los grandes de la mar Viva, viva Cartagena Viva la Virgen de Sanne La patrona marinera La patrona marinera Lo siento, pero lo lloro Ya no hablo mal de mí Lo siento, pero lo lloro Por más que puedan decir Con que se englobina el oro Con que no el día creer un fin Vamos Pues Sim Guadalupe Mirom Guadalupe